¡Rum! 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 Peppa, Susy, Dani y Emilia juegan a conducir por el mundo buscando árboles. ¡Rum! ¡Hola, Mamá Liebre! ¿Tiene algunos árboles que le sobren? ¡What the... Necesitamos árboles para nuestra isla desierta! ¡Ah, ya veo! Díganme cuántos árboles quieren. Suficientes para hacer un bosque. Aquí tienen. Los dinosaurios se... ¡Ay no! ¡Los dinosaurios destruyeron toda la isla! ¡Dinosaurios malos! ¡Viviremos aquí para siempre! ¡Otra vez! Sería muy linda si tuviera un lago. ¡Un lago! Pero necesita agua para hacer un buen lago. Pedro Pony juega en el carrusel. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¡Tenemos una isla desierta con casas! ¡Y calles! ¡Tiendas! ¡Árboles! ¡Y un lago! Pero necesitamos agua para el lago. ¿Tendrás un poco de agua? No sé de qué están hablando. ¡Es imaginaria! Sé dónde hay nieve imaginaria. Puedo derretirla para sacar agua imaginaria. ¡Azaló! 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 ¡Azaló!